Sí, bueno, en estas fechas ahora con el calendario y aparte también el equipo que vamos a enfrentarnos, es un equipo con ahora mismo uno de los mejores que hay, ¿no? Que se está sintiendo muy a gusto, tiene mucha gente que son capaces de hacer el año y no va a ser nada fácil. Ahora hablaba con Paco, igual en la mente de los aficionados, los que me dicen, no parece tan grande como Valencia, pero yo creo que ya se han ganado el derecho a que los consideremos así, ¿no? Bueno, ellos este año están muy bien, tienen jugadores que han pasado por muy buenos equipos antes y tienen muy buen nivel, lo están demostrando y como equipo yo creo que se han jugado muy bien y les está saliendo lo que ellos querían o igual aún mejor de lo que se esperaban y hay que tener respeto. Bueno, aparte de eso, ¿qué partido imaginas que nos conviene a ganar ahí? Bueno, pues igual tendremos que estar bastante bien en defensa, será duro porque tienen gente como Sir Marín que es capaz de hacer mucho daño en la pintura, dos bases que generan muy bien para el equipo y igual ahí será lo primero para no jugar un partido de muchos puntos porque a ellos, a los que empiezan a notar, es muy difícil de pararlas. Bueno, hay cosas que no se cuentan, David, de lo que pasa durante una temporada pasando bastante cosas. Tenemos muchos lesionados, es verdad, pero tenemos jugadores que están jugando con molestia, todavía en pocas creo que se está mal. Sí, sí, bueno. ¿Llevas días jugando bastante estudiados? Sí, bueno, somos pocos, cada día parece que somos menos porque en cada partido o cualquier entreno o lo que pasa pues parece que hay alguno más tocado, lesionado y bueno, yo con la mano también estoy pero intento estar a lo mejor que puedo, es verdad que los primeros partidos después cuando me pasó pues me costaba mucho, ahora ya me noto algo mejor aunque todavía no está lo que me gustaría pero bueno, vamos hacia adelante y estamos haciendo lo que podemos. Bueno, son momentos, igual también puede pasar un día cuando esto es normal, ¿no? Pero bueno, vamos en lo que podemos hacer en las circunstancias que estamos y intentamos siempre hacer lo mejor que podemos. Important y complicado, ya sabemos cómo está el equipo, sabemos que no estamos pero no estamos en el 100% a nivel de efectivos, pero anemos allá pensando que bueno, que es un equipo que no ha perdut a casa, només ha perdut crec que un partit a Lliga o dos, un equipo que está en forma, un equipo que está en un moment dolç, i bueno, crec que per guanyar tenemos que hacer las cosas muy bien, como siempre se dice, e intentar que las sus posibilidades bajen, ¿no?, bajen porque tienen muchas posibilidades de guanyar, porque es un equipo que está hecho para estar muy a dalt de la clasificación. Bueno, no tiene tant nom como club, pero si veus, los jugadores han hecho un equipo cada año más y más poderoso, piensas que no podía ser más poderoso que el año pasado y este año han fitxado más jugadores, y jugadores importantes a la Lliga, pero después están en una base, la base en el pasado, San Medini, Salín, Marcelinho, pues que doncs que això és molt complicat, bueno, han mantingut aquesta base i és molt important, després s'han incorporat nosos jugadores, ¿no?, com Fittipaldo, que donen una altra, una altra dimensió més al joc seu, ¿no?, o sigui que és un equip molt complicat, que té moltes opcions, moltes, moltes armes, i llavors, doncs nosaltres hem de estar molt, molt, molt bé fer-ho molt bé, intentar que això, que no puguin fer el seu joc tan fàcil, tan dinàmic, tan alegre que fan. Bueno, hi ha un precedent en el temps, i és la quarta final de Copa, que ells també anaven molt llançats, i que vosaltres, com a Sostengui, veu trobar la manera de complicar el futbol. Sí, està clar que això era una circumstància diferent, nosaltres anàvem amb tot l'equip, anàvem amb moltes ganes, anàvem preparant el partit d'una manera molt especial, l'equip estava molt ficat, és una competició, com ja sabem tothom, que és la Copa de Rei, que dona un plus, més, i jo crec que ells sí que estaven en un moment dolç, però crec que estaven una mica, potser, bueno, pensaven que guanyaríem bé, i jo crec que, bueno, ens van trobar un equip molt sòlid, com va ser nosaltres, que vam plantejar un partit molt, molt sòlid, i que va sortir tot molt bé, no? Això és la lliga, ven d'una altra manera, i nosaltres anem d'una altra manera. Música Música Música